Bueno, buenas tardes. A ver, primero, antes de leer el currículum, que es medio frío así, yo quiero decir que para mí es una gran referente del trabajo del psicólogo del deporte, sobre todo en fútbol, que es como mi pasión. Así que bueno, dicho esto, y que es una amiga de la casa, que le invitamos varias veces, y que siempre viene, sin vidita, y bueno, todo eso. La está teniendo de acá. Bueno, es psicóloga con posgrado en psicología del deporte. Es psicóloga con posgrado en psicología del deporte en Cuba, maestría en desarrollo humano, doctorado en ciencias del deporte y postdoctorado en psicología del deporte. Actualmente es profesora del programa de maestría y doctorado en cultura física y del curso de psicología de la Universidad de Sao Yudas Tadeu, de San Pablo. Es presidente de la Asociación Brasileña de Estudios en Psicología del Deporte y del Ejercicio, APEX. Vicepresidente de la Asociación Brasileña de Psicología del Deporte, SIP. Miembro de la Academia Paralímpica Brasileira y de la Academia Brasileira de Entrenadores del Comité Olímpico Brasileño. Ha asesorado a muchos deportistas olímpicos, en la selección brasileña del fútbol también, y las selecciones de fútbol de Portugal y de Arabia Saudita. Buenas tardes y gracias Noel por la presentación. Primeramente me gustaría mucho agradecer la invitación de Jesús y de todos los amigos de la sociedad uruguaya. Yo voy a hablar aquí un poco de caribeño con portugués y ojalá puedan comprender bien y si tienen alguna ayuda después, pregunten por favor. Y también me gustaría muchísimo complementar la sociedad uruguaya, porque con 30 años de trabajo, dices, en el mundo, es muy difícil de encontrar. Y creo que Uruguay, Argentina, Brasil y Chile empezaron con esas cosas de la psicología del deporte por esta época. Así que tenemos una historia larga en la psicología del deporte y en el mundo. Muchas veces no somos muy bien comprendidos o no saben ni de esta historia, pero tenemos mucha historia ahí, con muchos títulos mundiales, olímpicos, medallas. Así que tenemos una historia muy importante en la psicología del deporte. Bueno, solo para decir un poco, porque contar un poco de la historia de cómo estoy aquí en la psicología del deporte. En realidad soy psicóloga clínica, tenía licenciatura en psicología clínica. Y en Brasil no tenía nada de cursos, así que me fui a Cuba, a 30 años atrás, a estudiar en Cuba, psicología del deporte. Porque yo dije que mi vida es antes y después de Cuba, país difícil, comunista, vivir ahí. No tenía celular, no tenía computadoras, ni en esta época. Pero yo ahí aprendí lo que era hacer psicología del deporte de una forma muy parecida con nosotros. Sin dinero, sin aparatos, sin grandes cosas, como se hacía en Europa o en Estados Unidos. Y fue una experiencia tremenda. Tenía la oportunidad de trabajar en dos institutos. Instituto Superior de Cultura Física de Habana, que era una filial del Instituto Superior de Cultura Física de Moscú. Y así aprendí muchas cosas de la cultura deportiva rusa. Y también en el Instituto de Medicina Deportiva, donde trabajé con un profesor muy importante para nosotros, un profesor Francisco García Ucha, y que era psicólogo del seleccionado nacional femenino de voleibol. Y yo entré en la psicología del deporte, además de ser psicóloga clínica, porque yo tenía un sueño de niña, ser jugadora de voleibol. Pero, no sé por qué están seguiendo. Pero paso por abajo de la nena. Exactamente abajo de la nena. Pero siempre pensé, uno día voy a trabajar con voleibol, y uno día fui a trabajar con el seleccionado brasileño, que fue campeón olímpico. Así que, mi historia empezó en el voleibol, que fue campeón olímpico en 92. Así fue mi primer seleccionado. Pero desde esta época, tengo un interés muy especial, que es los entrenadores. Muchas veces pensamos en los deportistas, y cómo se sienten los deportistas, qué hacen los deportistas, la ansiedad, la concentración. Pero, ¿y los entrenadores? ¿Qué se pasa con los entrenadores? Fundamentalmente, en las competencias. Antes, durante y después de las competencias. Y por eso que teníamos este nombre ahí, este título, a flor de pie, porque las emociones están a flor de pie de los entrenadores. Y no sé aquí en Uruguay, pero en Brasil, los entrenadores de fútbol están con muchas enfermedades. Así que, lo que pasa ahí, y nosotros queríamos comprender que se pasaba ahí con esos entrenadores, para intentar comprender por qué estaban con tantos problemas de salud. Y ahí fuimos a hacer muchas entrevistas con los entrenadores. Bueno, ¿qué sabemos de los entrenadores? Y pienso que nosotros podemos empezar por ahí. Primero, que tiene una función de comando, que es una función extremadamente importante. Y esta función de comando de los entrenadores incluye las acciones personales, y estos impactan o influyen directamente en sus deportistas. Así que nosotros tenemos que comprender la importancia de tener ese personaje para nosotros. Y fundamentalmente, en una perspectiva psicológica, no en una perspectiva física, técnica o tática. Sabemos que el entrenador tiene múltiples tareas, que son las conocidas, por ejemplo, mejorar las habilidades físicas, técnicas y tácticas de los deportistas, y cuidar para que se desempeñe de una forma consistente, a pesar de muchas cosas. Agotamiento, presión, oponentes, competencias. Esas son las tareas básicas del entrenador, y eso todos nosotros sabemos que tiene que ser un entrenador. Pero, él tenía otras tareas también. Por ejemplo, ¿cómo hacer para que los deportistas manténganse motivados, con alta disposición, para entrenar? Miren, entrenar, la misma cosa, ¿sabe qué es un fundamento, no? La misma acción, decenas, centenas y millares de veces por año. ¿Cuántas veces hace un saque un jugador de voleibol? Millares de veces por año. ¿Cómo mantener un deportista motivado para querer hacer esto todos los días, la misma cosa? Esa es una tarea grande de un entrenador también. La otra cosa, La otra cosa es, ¿cómo puede crear un estado emocional óptimo para la competencia? Esto también es una tarea de un entrenador. No es solamente de un psicólogo, el entrenador también tiene la tarea de dar a su deportista la oportunidad de desempeñarse con éxito y tener un control emocional o crear un estado emocional adecuado. La otra tarea que nosotros conocemos es, ¿cómo hacer con que sus deportistas controlen sus emociones, su estado emocional? Y tenga un que denominamos ahora de hemodisposición, o sea, una disposición emocional adecuada para las competencias y los entrenamientos. También son tareas de los entrenadores, que nosotros muchas veces pensamos solo en las cosas técnicas y tácticas. Y para eso, para hacer todo eso, el entrenador tiene que tener múltiples habilidades. Además de conocer, conocer fundamentalmente su modalidad y los aspectos de la modalidad que entrena, tiene que tener otras habilidades también. Por ejemplo, tiene que tener actitudes adecuadas, creatividad. Si vamos a hacer la misma cosa decenas, centenas, millares de veces, ¿cómo podemos hacer eso con creatividad? Para no tener la monotonía en los entrenamientos. Tiene que ser una persona inteligente. Y ahí, a mí me encanta trabajar mucho con un concepto y mañana vamos a hablar un poco más sobre eso, que es la inteligencia deportiva de competición. y pienso que nosotros tenemos que formar jugadores inteligentes y entrenadores inteligentes. ¿Por qué? No basta entrenar un jugador para que sea inteligente en la competencia, sino tenemos un entrenador inteligente también. Y esa es una característica que nosotros tenemos trabajado mucho en la formación de jugadores inteligentes y de entrenadores inteligentes también. Tiene que tener liderazgo, personalidad, pero tiene que ser flexible para adaptar su trabajo a los diferentes momentos y a las diferentes situaciones. Pero hay una ironía, hay una cosa que es muy interesante. ¿Cómo se conoce un trabajo de un entrenador? Nosotros conocemos lo que un entrenador hace, una pena solo por sus resultados. Esto es verdad. Él ha evaluado, todo su trabajo ha evaluado por un resultado de una competencia. Si no hay, si está mal o si tenía una derrota, ese entrenador no es bueno. Y en fútbol eso es muy común. Se pierde dos, tres juegos, ¿qué se pasa con los directivos que hacen? Quitan todos. y nosotros una vez teníamos una experiencia de cómo cambiar sin cambiar. ¿Qué hicimos? ¿Cómo cambiar una situación sin cambiar todo los cuerpo técnico y generar lo que hacen los entrenadores, los directivos? ¿Qué causa esto en los entrenadores? Eso causa mucha presión por arriba de los entrenadores. Hay que tener, hay que tener, hay que tener resultados para mostrar que su trabajo es bueno. Además, hay muchas otras presiones que sofre el entrenador. Por ejemplo, la prensa y una cosa está en un deporte olímpico, en la otra un paralímpico y en el otro el fútbol. La prensa de fútbol es, no sé si hay periodistas aquí, pero son terribles, terribles. Para nosotros tenemos muchas experiencias con periodistas y cuando publican cosas muchas veces que no son verdad, traen muchas más dificultades que facilidades para nosotros. La cuestión de los aficionados en fútbol, nosotros venimos para acá con, mi abuelo tenía miles de corinthianos, miles de corinthianos. No sé qué se pasó por ejemplo ayer. ¿Ganó o perdó? ¿Corinthians ganó? Sí. Bueno, soy corinthiana, así que no tengo problema. Presión de los directivos de los propios deportistas, así que el entrenador sufre muchas presiones y nosotros de la psicología tenemos que comprender esto. ¿Por qué? las personas siempre esperan una orientación para el éxito del entrenador, siempre, siempre. Y, fundamentalmente, cómo él puede tener maneras para alcanzar la victoria. Así que tiene esa presión constante en la cabeza. Por ejemplo, los entrenadores, ¿cuánto tiempo duermen en una noche? Poquísimo, poquísimo. duermen tres, cuatro horas no más que eso, porque están en la casa constantemente pensando qué pueden hacer, qué tienen que hacer, qué deben hacer, están siempre con la cabeza funcionando todo el tiempo, o mirando videos, o haciendo videos para los deportistas, así que tiene mucho estrés. Una otra cosa, si es un personaje clase para nosotros, nosotros tenemos que pensar en muchas cosas, por ejemplo, las cualidades comportamentales de los entrenadores. Lo que significa eso, que lo que dicen y hacen impacta directamente en sus deportistas, para mejor o para peor, a depender de lo que dicen y de lo que hacen. y esto puede atraer para los deportistas muchos sentimentos y algunos contradictorios, porque a depender de lo que lo dice y hace, eso puede generar mucho más ansiedad, menos concentración y otras cosas de los deportistas también. Así que por eso que nosotros, yo digo que muchas veces los entrenadores son los huesos de mi trabajo, ¿saben por qué? Porque muchas veces es difícil trabajar con los entrenadores, pero son los ojos de mi trabajo, yo tengo que pensar en la preparación física a través de los entrenadores también, por eso que digo que son los ojos de mi trabajo. ¿Qué más que sufren los entrenadores? Sabemos que sufre una presión externa muy intensa, pero una presión interna muy intensa también. Viven un elevado mínimo de estrés y tienen la presión de las competencias. Por lo tanto, tenemos ahí un paquete de mucha presión, mucha cobranza, mucho estrés que puede generar muchos problemas para los entrenadores. Y ahí tenemos algunas cosas, algunas evidencias científicas muy importantes que hablan acerca de esas presiones de los entrenadores. sabemos que el entrenador requiere una atitud competitiva, pero sería lo que denominamos de inteligencia competitiva. entonces sabemos que impacta a sus deportistas, que tienen que estar preparados para la competencia, que tienen que tener esa inteligencia para enfrentar a los adversarios, a los contrarios. Yo utilizo una palabra que para mí es muy importante, que es la combatividad. El entrenador y deportistas tienen que ser combativos. Combativos es diferente de ser competitivo. Porque, por ejemplo, en voleibol de altísimo rendimiento, tenemos Brasil, Itália, Rússia, no sé qué más, Estados Unidos, si pensamos, todos son equipos extremamente competitivas. Pero, ¿quién va a ganar? La más combativa, la que tiene más capacidad de enfrentar a sus contrarios y enfrentar de una forma muy positiva. Por lo tanto, combatividad es algo que nosotros tenemos que pensar mucho. ¿Cómo podemos, primero, definir la combatividad, qué características tiene, cómo podemos entregar nuestros deportistas y entrenadores para ser más combativos? A mí me encanta esa cosa de la combatividad. Bueno, pensando en todo eso, ¿cómo podemos pensar en los entrenadores en relación a la competencia? Nosotros teníamos la oportunidad de evaluar a algunos entrenadores, algunos de Brasil, entrenadores olímpicos, pero también entrenadores de categorías formativas de diferentes modalidades, fundamentalmente fútbol y gimnasia artística, que fue una modalidad que se desarrolló muchísimo en Brasil, ya tenemos campeones olímpicos. Y ahí vamos a entrevistar los entrenadores, hicimos una entrevista personal con tres preguntas. ¿Qué sientes antes de las competencias, durante las competencias y después de las competencias? No teníamos tesis para evaluar estas cosas, es algo muy importante para nosotros, que muchas veces no necesitamos de instrumentos psicológicos para evaluar aspectos psicológicos. Una entrevista cara a cara fue suficiente para nos dar muchas informaciones de qué sentía o qué sentía esta persona en estos tres diferentes momentos. Y ahí, ¿qué percebemos? Percebemos que para cada momento competitivo hay una predisposición psicológica diferente, nosotros trabajamos con tres momentos. Voy a pasar los tres aquí. El momento pre-competivo, durante la competición y post. Muchas veces pensamos antes y durante y nos olvidamos del post. ¿Qué se pasa después de una competencia? Que es un periodo de transición entre una hasta la otra. Por ejemplo, Loren decía que vamos a nos preparar para el próximo ciclo olímpico, son cuatro años. ¿Qué se pasa ahí? Va a depender mucho de qué se pasó en la competencia para saber cómo vamos a trabajar. Bueno, ¿qué encontramos aquí en el momento pre-competitivo? ¿Qué momento es este? Es un periodo de una intensa carga psíquica en la visión de los entrenadores porque ellos siempre anticipan qué puede acontecer porque no tenemos certeza de los resultados. ¿Qué será que va a acontecer con mi deportista en la competencia? Por lo tanto, es un momento de muchas dudas del entrenador y de mucha ansiedad para saber qué irá pasarse ahí. Y lo que genera una tensión pre-competitiva muy, muy, muy fuerte. Partido de eso, vamos a ver qué hablaban los entrenadores. Por ejemplo, teníamos un entrenador de fútbol que dijo, antes de los juegos me quedo muy ansioso, pienso solamente en las victorias. Por lo tanto, percebemos que este momento pre-competitivo puede generar intensas respuestas emocionales que pueden ser estimuladas antes de la competencia empezar. Vamos a ver otras cosas que hicieron muy interesantes. por ejemplo, el entrenador del seleccionado brasileño de gimnasia artística y decía, cuando estamos cerca de la competencia anticipo lo que podrá acontecer si la gimnasta mantener la misma postura de los entrenamientos. Lo que es interesante porque hace una comparación como está ahí la chica en los entrenamientos y que se pasará en la competencia no escuchando las cohesiones. En ese momento crece la ansiedad y el miedo de que eso irá ocurrir también en la competición. Nosotros trabajamos con un entrenador extranjero y los entrenadores extranjeros que vienen de esa escuela rusa tienen una forma muy diferente de vivir la vida de los brasileños. Son mucho más rígidos, rigorosos, la cosa es así y por ejemplo la chica ahí estaba con alguna cosa con dolor y decía no importa continúa sigue, sigue. La chica lloraba y seguía, seguía, seguía. Así que tiene una visión muchas veces muy diferente de la vida que nosotros tenemos. no es sencillo trabajar con entrenadores y extranjeros cuando vienen de una escuela mucho más diferente de la de nosotros. Pero fue un entrenador campeón y tenía trabajado con muchos atletas y ganaron oro olímpico, así que fue a trabajar con Brasil. Un entrenador de porteros de fútbol que decía antes antes de la competición me quedo muy ansioso por saber cómo será el resultado de mi trabajo como entrenador o mejor para que vea mi trabajo como el portero y también me quedo muy ansioso por la posibilidad de mi jugador perjudicar el equipo de alguna manera por lo que estamos diciendo que el entrenador como el resultado que decimos en portugués el fruto de su trabajo es el resultado así que tenía mucho miedo que su jugador no tenía posibilidades de mostrar su trabajo como entrenador también. Una otra degenancia artística también que decía cuando estamos en periodo de preparación y aprendizaje de los nuevos elementos para la serie que será presentada en las competiciones sinto taquicardia e intenso sudor a punto de hacer check-up durante ese periodo. ¿Qué se pasa en ese entrenamiento que hace el entrenador tener tantas emociones que piensa que va a tener un problema de salud y va a hacer check-up? ¿Sabes lo que es check-up? ¿No? Es que nosotros creo que utilizamos el término inglés pero hace exámenes periódicos de todo porque piensa que va a tener un problema cardíaco. ¿Chequeo? 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 Así, miren, si el entrenador pensa esto y se queda tan nervioso y tan con tantas emociones negativas, ¿cómo vamos a trabajar con ese entrenador? ¿Y qué impacto tiene esto? Eso no está porque va a tener mucho impacto en esta forma de trabajar con tantas emociones negativas también. ¿Qué más tenemos? Todo esto es lo que los entrenadores nos desearon y nos trajeron de informaciones importantes. En momentos de repeticiones de muchos errores en los entrenamientos, mi rabia y ansiedad son inmensas. Además de gritar juego cualquier cosa para acordar al jugador. Ese entrenador pegaba botellas de agua y sacaba los jugadores tiraba las zapatillas y sacaba el jugador. Miren qué grado de ansiedad y de problemas tenía esa persona para hacer estas cosas. Este trabajaba con jugadores de más edad pero trabajaba con niños con las categorías formativas y el niño va a tomar una zapatilla en la cara o una botella de agua en la cara. Un otro de gimnasia que decía ahora que soy entrenador de la equipo nacional de gimnástica mi responsabilidad es mucho mayor y eso me deja mucho más de gente impaciente tengo miedo de que voy a estresar a mis atletas en la competición mucho más de lo que debería entonces tenía pasado tenía hecho una transición que es otra área que nosotros tenemos que pensar muchísimo que es la transición de los entrenadores porque pensamos en la transición de la carrera deportiva de los deportistas cuando va de juvenil para adulto para alto rendimiento y de los entrenadores están preparados para hacer esta transición nosotros tenemos que saber también bueno durante la competición que sabemos que sus actitudes afectan directamente a sus deportistas ya sabemos que lo que dice y hace va a impactar directamente las emociones de sus deportistas y hay aquí una ecuación que a mí me gusta mucho demostrar para los entrenadores porque los entrenadores están acostumbrados con números y nosotros tenemos que traduzir la parte psicológica para los entrenadores sin hablar de psicología porque no vamos a hablar psicologías con los entrenadores pero tenemos que mostrar para los entrenadores la importancia de lo que hacemos mire esta es una ecuación que para mí es muy interesante porque dice que la productividad real de un equipo es igual la productividad potencial lo que podría alcanzar menos perdas debido a problemas de relacionamento que significa eso que cuanto más problemas tiene un entrenador con sus deportistas menos el potencial o real será igual a su potencial es es una ecuación muy importante para mostrar para los entrenadores la importancia de comprender lo que dice y lo que hace puede afectar negativamente a sus deportistas por lo tanto a mí me gusta mucho trabajar con estas cosas para que es muy claro para el entrenador la importancia que tiene lo que dice y lo que hace frente a sus deportistas porque si tenemos alguna cosa que problemas el real nunca será igual el potencial y ahí escutamos que pena poderíamos ser primero y fomos sétimo exactamente muchas veces por estas cosas aquí nosotros trabajamos para evaluar los estados de humor no sé si están acostumbrados a trabajar con estamos acostumbrados a utilizar los estados de humor el test brumes que es una versión reducida una versión más chica del test poms ¿conocen el test poms o el brumes? ¿no? voy a explicar un poco cómo funciona el test va a nos dar cómo está mi deportista o en este caso mi entrenador en seis estados emocionales y cada uno de los estados emocionales está aquí en una columna la primera es tensión depresión rabia vigor fatiga y confusión mental esta es una línea que daría promedio nosotros tenemos el promedio de los deportistas brasileños por lo tanto estamos comparando deportistas con deportistas y no tenemos todavía de entrenadores porque tenemos que tener un número muy grande de entrenadores evaluados para tener un promedio de los entrenadores pero evaluamos de acuerdo con los deportistas y esta línea de promedio las variables tensión depresión raiva fatiga y confusión cuanto más de la línea para abajo menor menos depresión menos rabia menos ansiedad mejor la única que tiene que estar arriba es el vigor vigor psicológico es una predisposición psicológica para alcanzar alguna cosa por lo tanto es una variable extremamente importante para nosotros y hay una duda si es un estado emocional o si es un aspecto psicológico que está en el del de la persona porque yo creo mucho en eso que el vigor psicológico es alguna cosa que o tú tienes o no tienes no no qué técnicas psicológicas vamos a utilizar para mejorar 5% de vigor psicológico 2% no existe eso o la persona tiene o no tiene bueno y observamos en los entrenadores de élite evaluamos 14 entrenadores olímpicos olímpicos un nivel de tensión muy elevado depresión baja está en la línea está ok rabia muy elevada muy elevada muy elevada y la confusión mental no está normal y mire el vigor psicológico por lo tanto son personas que viven bajo estrés bajo estrés un valor de tensión así muy elevado es muestra para nosotros que la persona está muy estresada pero el vigor está altísimo lo que significa que son estresados pero siguen trabajando siguen trabajando la posibilidad de tener un problema de salud es mucho mayor que nosotros que tienen un nivel de tensión y rabia mucho más bajo así que nuestros ordenadores viven bajo estrés entonces tenemos aquí tensión elevada rabia elevada la percepción de fatiga mire aquí es una cosa interesante que es una percepción psicológica de fatiga cuánto pienso que estoy cansado es una percepción psicológica eso lleva al estrés lembra que estrés psicológico recuérdense que el jubo la energía psíquica y muchas veces el placer de la victoria más que cualquier otro factor así que tenemos entrenadores estresados con muchos problemas por la presión de las competencias y significa que están ahí con bajo mucho estrés y por eso que muchos están con enfermedades cardíacas y otros tipos de enfermedades ahí también el problema del estrés es que muchas veces destrói la autoconfianza y fundamentalmente él retira de los entrenadores la experiencia del estado de flow y saben qué es flow no ese es un aspecto psicológico que nosotros también estamos evaluando muchísimo que es cuando la persona entra en total conexión con aquello que está haciendo que prácticamente no pensa lo que está haciendo hace porque sabe hacer inconscientemente lo hace sin necesidad de pensar lo que está haciendo es una sensación estupenda una persona que tenía más eso en Brasil fue Ayrton Senna el piloto de Fórmula 1 que decía siempre que entraba en un estado de estrés durante las corridas y que no pensaba que nada más que era como si estuviera en un dunia y que corría 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 sin parar es un estado de flow los deportistas de autismo rendimiento de muchos estados de flow bueno que se puede pasar con los entrenadores durante las competencias por el estrés primero perder el control emocional puede se tornar nerviosos o apáticos expresar reacciones adversas por ejemplo la rabia quedarse tensos y irritados mudanzas en estilo de liderazgo la forma de trabajar avalar poco o en demasía y centrar en los errores cometidos y no en las oportunidades de mejora nosotros vamos a pasar un video voy a pasar un video cortito no tiene traducción pero creo que no necesita quiero que mire el comportamiento del entrenador que se pasó con un entrenador que estaba con equipo de baloncesto de las categorías sub 16 vamos a ver qué se pasó con este entrenador no de poder para encampar esta mesa que se no se no se no se me gusta de mirar la cara de este jugador aquí ¿sabes? ¿qué les decir? Solo malas palabras solo ofensas a los jugadores yo decía que este entrenador estaba en un surto psicológico porque perdió totalmente el control emocional del juego y de la forma de trabajar con sus deportistas y así que tenemos que preocuparnos mucho con nuestros entrenadores ¿qué se pasa si no controla las emociones? Por ejemplo uno decía durante los juegos soy como un deportista sudo vocifero hago gestos juego con ellos no pienso en otra cosa que no ganar como tiene esa cosa de ganar 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 una otra decía tengo la sensación que voy a morir en la cancha mi madre de pocas es tan saludable ¿no? muy saludable si el no piensa que va morir en la cancha porque se queda tan tensa la situación que piensa que va tener un ataque cardíaco súbito en la cancha mi madre eso para mí es asustador porque que sienten nuestros entrenadores otra cosa que observamos muchas veces expectativas de desempeño exageradas o discrepantes de las expectativas de los deportistas muy ansiosos antes y durante las competencias eso también se repara las madres esas madres de natación que se van ahí con tres cuatro cinco cronómetros y con una toaja haciendo así locuras evaluación y reacciones afectivas negativas por un desempeño malo desaprobación general o falta de soporte positivo pos una derrota hay muchos problemas que estamos encontrando ahí con los entrenadores con esta depresión un otro decía siento mi cuerpo sufrir un impacto como si acelerase tanto a punto de no conseguir controlarlo siempre que están para realizar el movimiento y cuando tienen problemas siento una ansiedad muy intensa un entrenador de financiera artística también y por último la post competición y cuando el entrenador tiene un resultado positivo todo es gratificante por supuesto estoy aliviado volví a alegrarme se fueron muchas toneladas de mis espaldas sí ganó todo es maravilloso pero cuando el resultado es una derrota como lidan con eso los entrenadores eso trae en general muchos conflictos internos me quedó disgustoso triste pensativo cuando me quedo cuando perdemos un juego cuando perdemos alguno campeonato hay también la preocupación en relación a su futuro nosotros no sabemos lo que se pasa en la cabeza de los directivos o sea la función del entrenador es una función efémera porque nunca sabemos cuánto tiempo va a estar ahí en un equipo este fue entrenador de seleccionado brasileño en las olimpiadas de apenas tenía nosotros estábamos ahí ganando el cuarto set por 24 a 19 y perdemos el cuarto set por 26 a 24 estamos en quinto ganando de 14 a 9 y perdemos de 16 a 14 1 punto en cuarto y quinto estamos en la final olímpica y no conseguimos que dijo este entrenador me quedé triste muy triste cuando perdemos la medalla olímpica yo sofri mucho sentí presión depresión es muy difícil yo quería entrar en un hueco tenía vergüenza de salir a la calle fue todo muy intenso hasta hoy me perteneció por no conseguir ayudar a mis deportistas en aquel momento después ese entrenador José Roberto Guimarães fue bicampeón olímpico con las chicas después de esta pasaje pero una cosa importante acerca de la depresión cuando hablamos aquí depresión en deportistas o entrenadores no estamos hablando de depresión clásica hay casos que son clásicos y necesitan de medicinas y otras cosas pero la gran mayoría nosotros hablamos siempre que cuando hay mucha expectativa de resultado mucha presión mucha cobranza mucha presión mi deportista o mi entrenador sufre depresión ¿pueden comprender esto? no es una depresión clásica pero sufre depresión en mi estatística profesional ya tenía evaluado más de mil jugadores o deportistas de élite 30% de los deportistas sufren depresión miren que importante para nosotros un resultado para trabajar este se pasó ahora hace 15 días y Brasil tenía perdido también en la liga mundial que ahora tiene otro nombre pero perdemos un juego estúpido de una forma estúpida y decía sé que ganar y perder están muy próximos todo es muy efémero pero fue mucha tristeza y muchas dificultades fue difícil trabajar en mí ese momento de derrota tenía 15 días este entrenador fue medalista de plata en los juegos olímpicos y también fue vice campeón mundial así que tenía mucha experiencia como jugador pero es la primera vez que está como entrenador de la equipo nacional brasileña de voleibol que es tricampeón mundial y tricampeón olímpica así que es una equipo que tiene muchos resultados y tú estás ahí no conseguir un resultado un equipo que es vencedora 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 es muy difícil para el entrenador con relación a la derrota sabemos que el entrenador puede experimentar un fracaso y siente el peso de la derrota como se pasó ahí con el entrenador José Roberto que decía que tenía miedo de salir en la calle porque decían que Brasil tenía ganado una medalha amarilla pero no sé si aquí se dice lo mismo que cuando un jugador no tiene un resultado que sería un resultado fácil decimos que amarelo significa que no sé cómo se dice eso en español pero de amarelar no conseguir ganar alguna cosa que podría terminar ganar no sé como es pecho frío para nosotros pecho frío no significa nada así que no sé que se pasa con el entrenador que percebemos muchos perden la confianza en sí propios desarrollan un sentimiento de inferioridad y tienen un comportamiento temeroso frente a la nueva competición así que observamos y muchos de esos sentimientos ira miedo frustración desesperación furia tristeza tensión nervosismo intenso pánico culpa y vergüenza ¿sabes que esta última vergüenza es alguna cosa que en la psicología deportiva nosotros evaluamos mucho poco no trabajamos con el sentimiento de vergüenza tenemos que pensar en eso porque es un sentimiento que todos los deportistas los entrenadores vivencieron en alguna época de su vida y nosotros casi no tenemos nada acerca de la vergüenza en estudios hechos con deportistas también algunos fracasos en liderazgo que sería temor indecisión inconsistencia de actitudes una hora hace una cosa y habla una cosa una hora cinco minutos después hace y habla otra algunas reacciones desmesuradas como el entrenador brasileño que trabajaba ahí con los en los videos que estaba ahí completamente alucinado un control insuficiente del personal estilo de dirección inadecuado o evadirse de irresponsabilidades perdemos porque los jugadores tenían jugado muy mal hay algunos que muchas veces hacen esto algunos factores que predisponen los entrenadores a pensar estas cosas el resultado precedente si fue una derrota eso tendría a ser más fuerte la importancia de la competencia si perdemos en un juego regional pero si perdemos en el nacional o los juegos olímpicos es diferente la reacción de los aficionados eso es muy común con futebolistas nosotros por ejemplo yo tenía trabajado mucho tiempo en Río Grande do Sul y nosotros tenemos dos equipos ahí que son muy fuertes Internacional y el Gremio y muchos problemas que teníamos ahí por ejemplo si el Internacional perdía para el Gremio los jugadores del Internacional no podían irse a un shopping porque es un lugar chiquito con dos equipos que son rivales muy intensamente por lo tanto las reacciones de los aficionados son muy fuertes para los entrenadores y las críticas de los periódicos por supuesto que sí otro aspecto importante pensando en nosotros psicólogos nosotros tenemos que pensar que los entrenadores como digo aquí tienen que ser los ojos de nuestro trabajo no podemos solamente pensar en los deportistas tenemos que pensar fundamentalmente en los entrenadores si creemos que los deportistas son el reflejo de lo que hacen y dicen los entrenadores tenemos que empezar por arriba y no tanto por abajo la otra cosa que nosotros tenemos que pensar es esto que es entrenador es cuerpo y mente es deseo él sufre canta llora lo que quiere porque es una persona humana y por lo tanto el psicólogo del deporte tiene que estar ahí para comprender todo lo que se pasó yo tengo muchas experiencias con entrenadores con mucho éxito y tenía un 7 a 1 que fue una situación una tragedia y ¿cómo fue esto? y ¿cómo trabajar con estos aspectos también? para nuestro entrenador y pienso también que cada entrenador así como cada deportista es como yo digo que es el método hermenéutico hermenéutica es la ciencia que va a ayudar a comprender la lectura así que cada entrenador es como una persona que nosotros tenemos que captar todos los señales y mensajes que dice y que hace para interpretar y podernos comunicarnos muy bien con nuestros entrenadores por eso que tenemos que tener ojos para los entrenadores además de los ojos para los deportistas muchas veces yo trabajo más con los entrenadores que con los deportistas bueno ahí está una cosa importante nosotros tenemos hacemos muchas investigaciones muchas investigaciones porque trabajamos en la universidad y en el área práctica y para nosotros y aquí tenemos la parte de nuestro grupo de trabajo ahí está Marcelo que trabaja conmigo en la universidad ahí está Daniela que es mi alumno de doctorado y hoy está evaluando los deportistas de juegos electrónicos que es muy interesante porque ahora es alguna cosa que está se desarrollando en todo el mundo y los chicos tienen 18 años y ganan millones de reales y una vida muy loca pero nosotros nos gusta mucho hacer investigaciones y fundamentalmente tenemos interés en hacer investigaciones cross-culturales o transculturales o interculturales que es la comparación con diferentes países así que si tienen interés en hacer a mí me encanta mucho esto ese estudio de los entrenadores podemos hacer y hacer investigaciones y comparar los resultados entre los diferentes países ¿será que eso se pasa en toda Sudamérica o es una característica cultural típica de los entrenadores brasileños? ¿será que se pasa con los entrenadores uruguayos de la misma forma de los argentinos chilenos etcétera etcétera y hay una cosa importante el próximo año vamos a tener en nuestra universidad un evento de la sociedad internacional que se llama Think Tank que es para hablar específicamente de control emocional de los entregadores y estados emocionales de los entrenadores así que nosotros ya empezamos a hacer algunas investigaciones para poder presentar en este evento que será en nuestra universidad que es la Universidad de San Júlio y sé que la doctora Lori va a estar ahí también con nosotros y va a estar el presidente de la sociedad internacional Franco por supuesto que es el representante de Brasil en la sociedad internacional así que pueden pensar esto también tener estudos con entrenadores para poder presentar ahí durante este congreso también específico hablando de entrenadores ok bueno aquí ustedes mi correo si quieren contacto y contactar alguna cosa tenemos muchas teses de maestría y doctorado que están a disposición si quieren saber lo que nosotros estamos ahí investigando muchas cosas empezamos en 2004 con las teses de maestría y doctorado ya tenemos muchas informaciones importantes para que todo de aspectos psicológicos así que vamos a tener ahí por lo menos unas 40 teses por lo menos específicamente de aspectos psicológicos en diferentes aspectos psicológicos y nosotros estamos ahí desarrollados muchas gracias gracias